Se desregularon los precios de la telefonía de los celulares, la telefonía fija también, de Internet. Bueno, a ver, para hacerlo más fácil, fue el decreto que en su momento firmó Alberto Fernández en medio de la cuarentena, que decretaba como servicios esenciales justamente Internet, televisión por cable, la telefonía celular. Bueno, a partir de este momento quedan desregulados y en las siguientes placas te vamos a ir contando un poco los detalles de cómo quedan estos servicios. ¿Qué dice el decreto 302 barra 2024? El actual decreto que anuló el anterior, bueno, habla de la desregulación de los precios de las tarifas. Bueno, habrá que ver qué pasa justamente con el precio de las tarifas que venían subiendo en este último tiempo a partir de estas desregulaciones. El ENACON ya no podrá interferir en los precios como podía suceder hasta el momento. Recordemos que se trataba justamente del Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Qué dice el decreto 302.2024, entre otros, relacionado con los artículos? Bueno, se derogó el artículo 15, como te decía, que reconocía el carácter del servicio público esencial estratégico de tecnologías, de la información y las comunicaciones. Y la particularidad es que el servicio básico telefónico mantiene su condición de servicio público, que no es un dato menor. Bueno, recordemos, en aquel momento cuando se hizo el decreto, se le dio el carácter de esencial porque estaba el famoso home office. La pandemia. En plena pandemia, en plena cuarentena y es por eso que, bueno, pasado el tiempo ya se desregula, ya no es más un servicio esencial y estamos con esta realidad que te contamos recién. No es solo el único caso, también está la desregulación de las empresas de medicina prepaga, de la que venimos hablando durante toda esta semana. Pero para tener más detalles sobre el tema, hay una persona especializada en consumidores y usuarios que siempre está junto a nosotros y nos cuentan más detalles. Osvaldo Río Pérez. No estamos de acuerdo con precios fijos, lo aclaro, pero tampoco estamos de acuerdo en que el precio sea cualquier cosa. Y voy a poner un ejemplo, cuando uno entra o adquiere un telefonía celular o prepaga, paga un monto mucho menor que a lo mejor alguien que tiene una antigüedad de 20 años. Y estas cosas me parece que alguien las termina pagando y generalmente es el consumidor. Con la anulación del decreto 690, las tarifas de telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable quedan liberadas. Ahora, ¿aumentarán o bajarán sus valores? Rebaja en este país lo veo difícil, pero aunque se queden quietas está bien. Pero quiero aclarar una cosa, ya venían aumentando las tarifas de las empresas de cable, de televisión, no es algo nuevo. Lo que pasa es que esta liberalidad, de alguna manera, no le pone freno o por lo menos dice, bueno, si vamos a aumentar tanto, antes decían, no nos pasemos de la raya. Ahora hay que ver cuál es el comportamiento. Esperemos que no sea igual que el de las prepagas. La situación de las empresas de medicina prepaga atravesó por algo similar, con un acuerdo entre las compañías para subir sus valores. La cartelización que impactó de lleno en los afiliados. Aumentó más del 150% en 5 meses, lo cual nos parece un despropósito, un abuso. Y bueno, tenemos la consecuencia que tenemos, que lamentablemente es que la gente mucho deja de pagar, no puede pagar. Lo que quieren ellos es quedarse con la crema, es decir, echar a todos los que son viejos y los que cuestan caro, y quedarse con los jóvenes que gastan mucho menos.